hola mis amigos aquí nos encontramos un día más en otro nuevo video voy a mostrar aquí que está cayendo granizo miren que bonito aquí están los días muy locos algunos días está lloviendo mucho otros están bien soleados y hoy está cayendo granizo miren si ven ya apagó un poco miren levant miren